¿Qué es el doctor Luis Piller? El doctor Luis Piller que es el que está a cargo del programa nacional de reproducción asistida de la nación nos ha venido a ver, a visitar, a ver cómo estábamos trabajando así que bueno, la verdad que era importante la visita de él con toda esta gente que son expertos en el tema porque nos dan una visión externa de cómo estamos trabajando, cuál es nuestro servicio, cuáles son las necesidades y bueno, realmente estamos muy contentos y muy conformes porque hemos tenido el visto bueno de ellos es la accesibilidad a la gente que no puede de otra manera llegar a tratamientos de alta complejidad y de alta tecnología como es la fertilización in vitro Bueno, realmente estoy muy impresionado, nunca me imaginaba encontrar un servicio que esté funcionando de esta manera Creo que hay pocos centros privados en la nación que tengan la estructura y todo como está acondicionado con los últimos avances en reproducción asistida Sinceramente me voy muy contento, venía con el objetivo de calificar a este centro y yo diría 10 puntos, pero así, muy tranquilo de decir que estoy diciendo la verdad Es un servicio que hoy tiene cobertura a nivel provincial cuenta con la más alta tecnología a nivel nacional con la que hoy podemos contar cuenta con 3 o 4 sectores bien definidos en cuanto a tecnologías médicas y tiene 2 sectores de recuperación para los pacientes tiene consultorios, sala de reuniones y tiene 2 laboratorios Aparte tiene un sector de lo que es el depósito de todo lo que es medicación para el servicio